Julia promete tomar a Juan por su legítimo esposo, para amarlo, honrarlo, respetarlo, protegerlo tanto en la salud como en la enfermedad, en las penas como en las alegrías, abandonando todo, estar con él por el resto de sus vidas. Sí, prometo. ¿Tiene ganillos? Sí. Sí que tenemos. Sí que tenemos. Muy sufridos. Señor, usted agarra el anillo de la señora y la señora agarra el suyo. ¿En qué mano izquierda? En la mano izquierda. Ajá, en la izquierda. Señor, usted comienza agarándole la mano izquierda a la señora, mirándola a los ojos, repita conmigo. Con este anillo. Con este anillo. Me entrego a ti. Me entrego a ti. Con todo mi amor. Con todo mi amor. Y fidelidad. Con todo mi amor. Y fidelidad. Y te tomo como esposa. Y te tomo como esposa. En legítimo matrimonio. En legítimo matrimonio. Póngaselo, por favor. Señora, usted va a hacer lo mismo en la mano izquierda del señor, mirándola a los ojos, repita conmigo. Pero venga, ¿cómo tiene un pañuelito? En la izquierda. En la izquierda. Ah, ok. Con este anillo. Con este anillo. Me entrego a ti. Me entrego a ti. Con todo mi amor. Con todo mi amor. Y fidelidad. Y fidelidad. Y te tomo como esposo. Y te tomo como esposo. En legítimo matrimonio. En legítimo matrimonio. Póngaselo, por favor. Agárrenselo a las manos y síganse mirando. ¿Quiere decirle algo a él? ¿Sí? ¿Quiere incluir? Este, el primero. Claro, yo te amo. En virtud de las promesas y votos hechos por ustedes anteriormente. Y la autoridad concedida a mí por el estado de la Florida, los declaro marido y mujer. Puedo besar a la noche. ¡Yay! ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!